The product by AC Miller Tú sabes que yo estoy pa' la misión Ya no estás subiendo porque las piquis bajaron Y ese culo está más grande, parece que lo soplaron Yo sé que tú no te olvides, mini, en donde te le eché Nada más te venía el cucharón y te enchulaste el cheque Tú lo has visto para autiezo, dominó la zona como Anteto Vaba haciendo el drible, p'entro el toto y te respeto Completo, bebé, pa' que lo sientas Te echo los 7 mil, aunque nieve y tú te acuestas Ella era nena de casa, pero a los malos les gusta Y no depende de nadie, lo que quiere va y lo busca Como yo nadie te maneja esa mala conducta Lo sabe y me insulta, soy tu respuesta y me hace tu pregunta Venga, que conmigo lo pasas, cabrón Chingame, cabrón Pichese, cabrón Quítate el majón Que si te vienes yo me vengo, hacemos conexión Tú sabes que yo estoy pa' la misión Conmigo lo pasas, cabrón Chingame, cabrón Pichese, cabrón Quítate el majón Que si te vienes yo me vengo, hacemos conexión Tú sabes que yo estoy pa' la misión Que si te vienes yo me vengo, si te enrolas yo lo prendo Que él consume lo que vendo, quiero un punto, se lo rento Yo te mamo las tetitas y el totito con un mento Despejuelos como Calife y tiene el culo, estoy en aumento Asume que me vine adentro y dijo que estaba en atraso Así cocina como chinga por mi madre que me caso Es mía desde que la vi cuando le di le hice pedazo Vayaquita por ti yo me busco un caso pa' que sepa Siempre que se me trepa encima, brinca hasta rompe la cama La cama Uh, me gusta mirarle a los ojos pa' ver lo rico que mama Ya un par de tramas Eh, eh, eh Tú y yo chingando, somos dos hijuepotas Te descontrolo cuando me veo todo en nubes La de las plamas pa' que te vayan sin excusas Me mata por mí y después de él me lo jura Ay, baby, no pares, melón trozo y sale La narca las quiero, roja como trim frare Pichándole a los otros, brincándote en la nave Este tot estudio desde que me adentraste Si es pa' chingar, es con la fre, tú quieres grabar Te vas a hacer, mira lo que hago Por las luces lejos, me sube la nota y la hacemos otra Si es pa' chingar, es con la fre, tú quieres grabar Te vas a hacer, mira lo que hago Por las luces lejos, me sube la nota y la hacemos otra Tú conmigo la pasas cabrón, chingamos bien cabrón Me olvidamos esto, estamos prendidos dándonos calor Si te vienes yo me vengo, hacemos conexión Tú conmigo la pasas cabrón, chingamos cabrón Piché ese cabrón, quítate el majón Que si te vienes yo me vengo, hacemos conexión Tú sabes que yo estoy pa' la misión Que conmigo la pasas cabrón, chingamos cabrón Piché ese cabrón, quítate el majón Que si te vienes yo me vengo, hacemos conexión Tú sabes que yo estoy pa' la misión, mami Tú conmigo la pasas cabrón, chingamos cabrón